bronco lo hizo oficial ya comentaron que se va uno de sus integrantes muy triste noticia y te vamos a contar todos los detalles aquí en famosos al día bronco comunicó el lunes 4 de enero que ramiro delgado júnior ya no va a estar dentro de la agrupación ya no va a formar parte de ese equipo de trabajo en un comunicado de prensa que justamente lo difundieron también a través de la redes sociales se pudo indicar que la decisión la tomó por voluntad propia así decía para crecimiento personal por lo que apoyamos el deseo de emprender proyectos nuevos o su deseo de emprender proyectos nuevos que no están relacionados con la música era parte de lo que dejaban allí en el comunicado que se hizo a través de la prensa y que también circuló a través de las redes sociales y asimismo la agrupación que hoy por hoy está liderada por josé guadalupe esparza agradeció también pues de todo el tiempo que formó parte de la agrupación este acordeonista y tecladista de la banda pues agradecieron el tiempo compartido todo como una gran familia que formaban en su momento y pues decía en estos momentos nos vamos a enfocar en terminar nuestra producción 2021 y muy pronto también decía para todos los fanáticos pues tenían esta buena noticia les vamos a presentar al integrante este nuevo integrante que se va a unir a la agrupación y con el cual cabalgaremos juntos entonces para seguir contando nuestra historia era lo que ellos comunicaban allí dejaban saber toda la noticia para aquellos seguidores que estaban allí muy al pendiente de con qué se venían entonces en bronco indicaban en ese documento que la decisión había sido pues del integrante que no había sido ningún tipo de inconveniente entre ellos el músico recordemos que inició a la agrupación en el mes de abril del año 2019 esto tras la salida de su papá ramiro delgado quien en su momento denunció malos manejos económicos por parte de la agrupación entre otras cosas y pues en su momento también esparza declaró en lo que sería junio del año 2019 aproximadamente que en el grupo se habían preocupado muchísimo por la salud de ramiro o sea que si bien estado al pendiente de don ramiro él podrá decir lo que quiera decía en su momento esparza porque tenemos esa libertad todo el mundo él tiene su verdad yo tengo la mía pues decía él como que cada historia tiene sus sus vertientes no ahora no hay de qué hablar la tempestad ya pasó y tenemos que seguir adelante o sea hay que pasar la página y tenemos que seguir el camino era parte de lo que esparza también decía entonces para continuar lo que lo que ellos venían formando como agrupación mencionó también que el hecho de que el hijo de ramiro estuviese dentro de la grupos de la agrupación había sido por mérito propio porque el joven se lo había ganado y lo resaltó en múltiples oportunidades para que pues no supieran que era algo de influencia sino que simplemente era un mérito que él se había logrado ganar está ramiro aquí con nosotros ramiro está aquí no por su papá está con nosotros porque desde hace mucho tiempo decía estábamos contemplando esa oportunidad ese ese proyecto que lo querían incluir entonces lo queremos como persona y como músico decía también esparza en relación a ramiro júnior porque es muy talentoso y este es el bronco que en un futuro va a estar pues entonces él quería resaltar eso pero pues el ciclo sigue avanzando son decisiones que se van tomando y ellos han decidido ser un libro abierto con todos sus seguidores mientras que por el momento pues el músico no ha hecho ninguna mención como tal en sus redes sociales ningún comunicado oficial ninguna declaración al respecto para aclarar pues parte de lo que ha sido esta decisión de su salida del grupo pero vamos a estar muy al pendientes para siempre llevarle la mejor información y por eso les quiero recordar que si nos están viendo a través de facebook pueden seguirnos acá arriba y si nos ven a través de youtube no olviden suscribirse a nuestro canal darle like a este vídeo y compartirlo para que más personas se mantengan siempre al día junto a nosotros aquí en famosos al día